Propuesta de Uribe para Antioquia lo enfrenta con senadora Soleta, líder del Centro Democrático dijo que el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez pueden liderar tareas en favor del departamento. Un comunicado del expresidente Álvaro Uribe sobre impulsar con civismo el desarrollo en Antioquia ha dividido las opiniones entre los sectores políticos del país. Como se sabe, el líder natural del Centro Democrático publicó recientemente un escrito donde asegura que entre todos los colombianos es posible financiar las autopistas que dan competitividad e inversión a Antioquia. Todas las fuerzas vivas de Antioquia encabezadas por el señor gobernador Andrés Julián Rendón y el señor alcalde de Medellín Federico Gutiérrez pueden liderar la tarea propuesta, indicó Uribe en su comunicado. También planteó que tanto Rendón como Gutiérrez pueden nombrar una pequeña junta que le dé toda la confianza a la opinión pública y a un gerente de mayor dinamismo y de la más elevada confianza. Se podría crear una fiducia y buscar qué entidad la maneja. Podría haber donaciones, créditos o una mezcla de ambos. La propuesta del desmandatario generó la respuesta a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien arremetió contra la misma a través de su cuenta de equis. Llevan décadas utilizando el servicio público en beneficio de intereses privados, generando ganancias astronómicas a costa de desplazar comunidades, apropiarse de tierras y represar reos, indicó la congresista. Pero además se preguntó, ¿ahora pretenden donar un millón para lavar su imagen? Demagogía barata. La propuesta de Uribe surge en medio de las críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por su falta de interés por atender asuntos en Antioquia. De hecho, recientemente, el propio gobernador Rendón afirmó a El Nuevo Siglo que pareciera que el Ejecutivo tiene ánimo de retaliación contra ese departamento.